Y sigue el chaval con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una mara y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable aunque me afecta la salud Me hago al sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Mala, tú eres mala así me gustas Y así me encantas Malvada pero estas buena no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra Voy a permitir tus chantajes Aunque resulte en mi perdición Tengo una paciencia adaptable que se amorda a esta situación Me hago al sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Me acorrala me acorrala una psicología que me atrapa Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala una psicología que me atrapa Sentimiento 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 You won't forget Romeo Ah Ah Bitch Jajaja 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 P Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Hay donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va hablar Si no, nos dejamos ver Y a veces es d'olchi a veces vulgar Y cuando te lo quito después de los Paris Las copas de vino, Las libras de Mari, Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la gurú, me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil Gastón en Sephora Louis Vuitton ya no compré en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres william de motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones lo que digan tus amigas Y allá yo me interesa, se nota cuando me veo Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver Che va a ser doctor, che va a ser pulgar Y cuando te lo quito, fué de los paris La copa de vino, las libras de Mari Se está bien suelta, yo de esa party Tomando el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino, lo voy a celebrar Si no te has venido, yo te voy a esperar Baby, que tiene esa pared que tú no sales de Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ay, 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 ay Baby, que tiene esa pared que tú no sales de Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ay, 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 ay Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just came the light y prendemos un blunt Tienes esa esquina que para Yo me dice que eres una descarada Y acá la veo Tienes la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo Y noticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, que tiene esa pared que tú no sales de Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ay, 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 ay Baby, que tiene esa pared que tú no sales de Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde Baby, ay, 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 ay Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena Una vez pa' pa'l sistema Y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que un orquesta Dale calor, que ella quiere calor Gatita pide calor y le voy a hacer el bajo Baby, que tiene esa pared que tú no sales de Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ay, 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 ay Baby, que tiene esa pared que tú no sales de Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ay, 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 ay Ella te, ella te inquilé, mame La ni te bares, baby ¿Quién soy? Crrrrat ¿Quién soy? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.